El ambiente navideño y de buenos deseos inunda todo Maule Sur, no ajeno a esta fiesta familiar. En San Javier, por ejemplo, como en otros rincones del mundo, las comunidades celebraron en sus barrios. Me vi con mi amiga, disfruté mucho hasta que ella se tuvo que ir. Los juegos son súper entretenidos, conseguí hasta un amigo, estaba saltando en una saltarina, jugaba en el taca-taca, me subía el toro. Juegos inflables, show de música, bailes y magia fueron parte de esta fiesta de Navidad Comunal. Súper bien. ¿Qué es lo que más les gustó? La actividad de los niños, que la han pasado bien y están disfrutando. La verdad es que es súper genial, los niños la están pasando muy bonito y creo que es una actividad realmente de mucha alegría para los niños. Más de 5.200 juguetes para niñas y niños de 0 a 8 años se entregaron a la 128 Junta de Vecinos de San Javier. Al final es la noche buena en donde esperamos una nueva esperanza en el nacimiento del niño Dios. Eso es lo más importante de la familia. Hemos logrado tener una Navidad para los niños, para la familia y con la seguridad que nos amerita esta pandemia, porque eso es lo importante. Aún no ha terminado, estamos en fase 4, pero tenemos la precaución. La mayoría, la gente y todo, con su mascarilla y andan con su alcohol gel. Fiestas comunales que se vivieron en días previos a la jornada familiar, que tradicionalmente es Navidad. ya entremos nos vemos el próximo video! aben ¡Suscríbete al próximo video! ¡Comwer 통z secondung! ¡